Buenos días, soy Paul Martel, presidente de la Fundación Fibus PAM en Río Bamba. Realicé este video para brindarles una idea sobre la planificación familiar, como es la vasectomía, que para muchos podría ser un tema desconocido. Empezaremos con una discusión breve sobre la planificación familiar. En nuestra hermosa naturaleza que nos rodea, vemos una abundancia de vida. Aunque muchos aspectos son un completo misterio, una cosa es cierta. El ciclo de vida no desea parar, y las fuerzas más poderosas en la naturaleza están diseñadas para garantizar que cada forma y especie de vida sobreviva y perdure de generación en generación. Este instinto natural para sobrevivir y para reproducir nos rodea y está dentro de nosotros como seres humanos. Las fuerzas más poderosas en nosotros son la química, psicología y biología detrás de nuestra necesidad de reproducir y garantizar la sobrevivencia de nuestra especie. Estas fuerzas son poderosas y es necesario manejarlas con responsabilidad y con respeto. Las fuerzas de reproducción podrían ser una fuente sana de alegría, compartir y amar con el fin de una nueva vida llena de potencia y esperanza. Pero cuando se manejan mal estas fuerzas pueden ser hirientes y peligrosas para la familia y la sociedad como consecuencia de la misma al no ser responsable de este acto natural que es la reproducción. Las fuerzas de reproducción podrían resultar en hijos no deseados, niños que no tendrán el cuidado apropiado, condenados a una pobreza sin esperanza, creando una cadena de pobreza para familias y comunidades enteras. En nuestra vida, no hay un evento más alegre que el nacimiento de un hijo. Pero cuando un hijo no es deseado o no se le puede brindar comodidad y cuidados como se merecen, no es una bendición. Un hijo es un regalo precioso, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Para crecer saludable, física y psicológicamente, un hijo necesita muchas cosas, comida suficiente que lo nutra, educación, cuidado médico que garantice la salud y un hogar seguro y limpio. Un hijo necesita su tiempo como padre, necesita su protección, su cariño y su presencia, especialmente en los primeros años cuando ocurre la mayoría de su desarrollo emocional y cognitivo. Si usted no les puede dar esas cosas, sería mejor no tener el hijo. Además, al pasar el tiempo en la vida, el costo y las responsabilidades solo serán mayores. En mi tiempo en Ecuador, he visto demasiadas familias y comunidades luchando y sufriendo para mantener una familia numerosa de hijos que ellos no pueden sostener. Estos niños y familias son condenadas a una pobreza sin esperanza que ellos no pueden escapar. Y esta cadena de pobreza puede continuar por generaciones. Es tiempo de romper esta cadena. Hay dos métodos de esterilización permanente. En caso de las mujeres, el procedimiento se llama ligadura de trompas. En caso de los hombres, se llama vasectomía. Los dos procedimientos son permanentes, pero de los dos, la vasectomía es más seguro, menos complicado, menos costoso y con una recuperación más rápida. En este video, deseo hablar a los hombres. Vamos a discutir la planificación familiar desde el punto de vista de un hombre. Cada hombre tiene responsabilidad por su esposa, sus hijos y su comunidad. Si el hombre no puede afrontar la mantención y crianza de un hijo, él no debería tenerlo. Si piensa que solo puede proveer la comida, amor, educación y cuidado de salud para dos hijos, entonces tiene que parar ahí. Tener cinco, seis, diez o más hijos es irresponsable y estarás condenando a tus hijos y a tu esposa a una vida de pobreza sin esperanza. Esto es injusto, cruel y hace daño a su familia y a su comunidad. Tu esposa cumple un gran trabajo y una gran responsabilidad de llevar en su vientre, dar a luz y criar a sus hijos. Un parto es duro para ella y para su cuerpo. Ella debe tener voz y voto determinante en el número de hijos que ella desea. Negar esta voz es una gran irresponsabilidad. He escuchado a muchos hombres decir que la planificación familiar es la responsabilidad de la esposa y no de ellos. Eso es falso. Es inconsciente e irresponsable decir que la mujer debe llevar a los hijos, criar a los hijos y llevar sola la responsabilidad de la planificación familiar. Esto es injusto y cruel. Cuando tu familia ya está completa, usted puede tomar esta responsabilidad con una simple vasectomía. Para el futuro de la familia, criar correctamente a los hijos que ustedes tienen y desean, y así darles la esperanza y recursos que ellos merecen. Con un simple procedimiento, ustedes pueden demostrar a sus esposas el respeto y amor que tienen por ellas. Que aprecian el sacrificio que ellas hacen en el parto. Pueden demostrar a sus hijos que respeten a ellos y los proveerán. Que ustedes aceptan su responsabilidad como esposo y padre. Por último, una familia con demasiados hijos es una carga para su comunidad y sus vecinos quienes no pueden proveer la educación, seguridad, amor y cuidado de la salud que necesitan sus hijos. Esto también es ser irresponsable. Una simple vasectomía es un gran regalo para sus familias y para sus comunidades. Cuando mi esposa y yo tuvimos nuestro tercer hijo, decidimos juntos y supimos que nuestra familia estaba ya completa. Supimos que sería un error tener más hijos, no solo para nosotros, pero también para nuestros tres hijos. Mi esposa había tenido tres embarazos y tres partos. Eso fue bastante. Ahora fue mi turno, mi tiempo para ayudar a mi familia y tomar la carga de mi esposa. Como millones de hombres en mi país y más del 40% de los hombres en Europa decidí tener una vasectomía. Fue fácil y barato. Se realizó en una oficina solo en 15 minutos. No tuve efectos secundarios porque no hay efectos secundarios. Desde ese día en adelante, nuestra familia era más sana y fuerte. La otra opción habría sido una ligadura de trompas para mi esposa, pero es mucho más complejo, más costoso y es una cirugía bajo anestesia general. Mi esposa había hecho mucho de su parte y ahora, ahora era mi turno. Desde este momento hasta ahora, ni por un segundo me he arrepentido de esa decisión. Yo pude proveer a mis hijos, cuidarles y educarles cómodamente. Mi esposa ganó libertad en su vida y pudo tener control de su destino. Les amamos a nuestros hijos y les disfrutamos bastante y ellos nunca fueron una carga para nosotros. Ahora, ellos son adultos y también están planificando a sus propias familias. ¿Exactamente qué es una vasectomía? Una vasectomía es muy fácil entender. En la anatomía y fisiología de la reproducción del hombre hay dos funciones principales. Una es para la producción de los espermatozoides que fertilizan el óvulo o huevo de la mujer y la producción del semen fluido que lleva al esperma en el cuerpo de la mujer. El semen está formado por 10% de espermatozoides y el 50 a 80% del líquido seminal. Los espermatozoides se fabrican en los testículos. El líquido seminal en unas glándulas que están en otra parte del abdomen bajo, es decir, junto a la próstata. Durante el sexo, los espermatozoides que se forman en el testículo sube hacia arriba por un tubo que se llama el vas, entonces vasectomía, para mezclar luego con el líquido seminal que se forma en otras glándulas. Finalmente, el semen sale del cuerpo con los espermatozoides y se deposita en la mujer para fertilizar al óvulo y formar un nuevo ser. Es muy importante entender que cada día se fabrican millones de espermatozoides no utilizados, a menos que ustedes tengan sexo constantemente para que salgan frecuente, mientras estos millones de espermatozoides no utilizados simplemente son absorbidos constantemente por su cuerpo. Esto es totalmente normal. La otra función del testículo es la producción de hormonas masculinas, andrógenos, como testosterona, que es la que se encarga de la virilidad y las características masculinas. Estas son formadas y van directamente a la sangre y no tienen nada que ver con el tubo por donde salen los espermatozoides. Es decir, la vasectomía no afecta nada esta función. Esta función solo se afecta cuando se saca los testículos. En una vasectomía, un doctor simplemente corta y cautoriza los dos tubos que llevan a los espermatozoides hacia arriba para que ellos no pueden mezclarse con el líquido seminal y no salga del cuerpo. Así, en una ejaculación sale el semen del hombre, que será la misma cantidad con las mismas características, pero sin espermatozoides, y esto no embaraza a su mujer. Tu cuerpo continúa normalmente absorbiendo los espermatozoides no utilizados, como si nada ha pasado. Sigue produciendo semen sin espermatozoides sin afectar la ejaculación ni el orgasmo. El procedimiento es fácil y 99.9% eficaz para prevenir un embarazo. ¿Cuáles son los efectos de una vasectomía? No hay, excepto la prevención de un embarazo no deseado. Cada parte de su cuerpo funcionará exactamente como antes. Hablo por mi propia experiencia. Tuve mi vasectomía hace 30 años, cuando tuve 35 años de edad. Los millones de espermatozoides que mi cuerpo absorbía antes, todavía están absorbiendo ahora. No noté ningún efecto. Tampoco noté ningunos cambios en mi sexualidad, mi temperamiento, mi hombría, ni en mi energía ni mis hormonas. Mi cuerpo funciona exactamente tal como antes, y ustedes sentirán lo mismo. Cualquier cosa que han escuchado es completamente falsa. Muchos millones de hombres en mi país se han hecho las vasectomías y yo soy uno de ellos. Fue una de las mejores decisiones que había hecho para mi familia y por mí mismo. Ustedes pueden hacer la misma decisión para sus familias. Ustedes pueden apoyar a sus esposas, compartir la responsabilidad de la planificación familiar con ella. Pueden garantizar que sus hijos tengan los recursos que ellos necesitan para crecer exitosamente. Pueden demostrar de una manera real cuánto los aman y que proveerán para ellos. Ustedes pueden romper la cadena de pobreza en sus comunidades y darles a sus hijos, hijos ecuatorianos, la oportunidad de tener éxito. En Fibuspam, en Riobamba, tenemos médicos capaces y listos para realizar vasectomías para ustedes, de forma fácil y rápidamente, a un costo mínimo o nada. Si ustedes tienen preguntas o desean hacer una cita, pueden hablar con licenciado David Guacho o Dr. Rodrigo Hinojosa o cualquier miembro de la clínica. Ellos estarán gustosos de ayudarles. Gracias. 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 Gracias.